Llevar el nombre del trío San Javier no es nada sencillo, son los hijos de... pero han hecho una carrera impresionante, impresionante, donde han servido marcar su propio destino. Eso es lo que van a mostrar en esta noche unos músicos impresionantes, un show impresionante, el que se viene para cerrar esta FESPAL 2022. Les pido, pero el más fuerte de todos, eh, el más fuerte, los gritos, lo más fuerte. Vamos a presentar a Franco, Paolo y Bruno, destino San Javier en FESPAL 2022. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi fe, mi tierra, mi lugar, aquella misma esquina. Hoy tengo ganas de gritar que llegue a todo el mundo, porque sé que no me engaña el sentimiento, es un grito que lo llevo muy adentro. Celeste y blanca tengo el alma, lo que corre por mis venas, la distancia no lo cambia. Celeste y blanca tengo el alma, con polvo perdido soñando siempre guardo la esperanza. Un cielo grito, un cielo grito, un cielo grito, un cielo gris me dio partir detrás de mi destino. Hoy tengo ganas de gritar que llegue a todo el mundo, porque el sueño de volver es tan inmenso, se iluminan. Se iluminan los colores en mi pecho. Celeste y blanca tengo el alma, lo que corre por mis venas, la distancia no lo cambia. Celeste y blanca tengo el alma, lo que corre por mis venas, la distancia no lo cambia. Celeste y blanca tengo el alma, como un vertigo soñando siempre guardo la esperanza. Celeste y blanca, lo que corre por mis venas, lo que corre por mis venas, la distancia no lo cambia. Celeste y blanca tengo el alma, como un vertigo soñando siempre guardo la esperanza. Celeste y blanca, lo que corre por mis venas, la distancia no lo cambia. Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel, con la furia loca que solo vive el amor, ese amor que parte de todo, todo mi ser. Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor Como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré del clave, del aire, de tus caricias, de tu sonrisa Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin mi ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor Como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré del clave, del aire, de tus caricias, de tu sonrisa Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Sin ti mi amor mi vida no vale nada Sin ti mi amor mi vida no vale nada Sin ti mi amor interesting Sin ti mi amor mi vida no vale nada Sin ti mi amor entre ti Esa palmitos arriba, a ver, a ver, a ver ¡Qué linda la fiesta! ¡Chaca! ¡Qué linda que estás andando con ese blanco vestido! La pena es que vas pasando y no es conmigo, y no es conmigo Las cosas que yo daría para que tengas motivo Ya sé que tienes los tuyos y no es conmigo, y no es conmigo ¿Pero por qué? ¡Qué lástima que te casas y pronto tendrás marido! ¡Qué lástima que te casas y no es conmigo y no es conmigo! Tu nombre todo se encuentra, pero yo no me resigno Si un día que tengas tu idea, que sea conmigo, que sea conmigo ¡Segundita arriba! ¡Qué injusta que es la vida, los premios y merecidos! Lo mucho que tú mereces y no es conmigo ¡Ay, no es conmigo! ¿Por qué? Le resto a la Virgen y aunque le ruego al divino Tú sigues enamorada y no es conmigo, y no es conmigo ¡Qué lástima que te casas y pronto tendrás marido! ¡Qué lástima que te casas y no es conmigo y no es conmigo! Tú no me tomas sin cuenta, pero yo no me resigno Si un día cambias tu idea, que sea conmigo, que sea conmigo Si un día cambias tu idea, que sea conmigo, que sea conmigo ¡Ay, no es conmigo! No, 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 no. No, 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 no. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebusaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia te impera al despertar. De tu cadena, tu inocencia salvaje. Me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerraban los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Fuiste mía, solo mía, mía. Cuando temblaban tus manos, tan solos y las rozaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia te impera al despertar. De tu cadena, tu inocencia salvaje. Me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida. 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 me la he bebido yo, me la he bebido yo, solo yo, fuiste mía. Buenas noches, ¿cómo están? Cuánta energía, qué lindo, cuántos carteles, vamos a leerlo en un ratito de todos los carteles, así que ahora bájelos, así no se cansan, así no se cansan, después vamos a leer a todos. Qué lindo, qué placer poder encontrarnos con ustedes, ¿cómo están? Bueno, queremos contarles que muchos de ustedes lo saben, cuando comenzamos esta hermosa aventura llamada Destino San Javier, fue para homenajear a nuestros queridos padres y al trío San Javier, eso es tan lindo que siempre, seguramente han venido aquí, han estado cerca de ustedes y han dejado esas canciones que esta noche, chavás, no podemos no recordar. ¿Se animan? ¿Cantamos juntos? ¿Tienen ganas? ¡Vamos! La UMA es una mujer de setenta y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules, como el agua de los mares, porque vino de muy lejos, y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas, para llegar a su rancho, de barro y apuntarao, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio, y herramientas el trabajo. Con poco, digamos que mejor, con nada, la UMA era rubia y se ve, que era una linda alemana, la UMA es feliz. Con poco, digo que mejor, con nada, la UMA era rubia y se ve, que era una linda alemana. ¡Vale, quiero ver arriba las palmitas del que dice ¡Gol! ¡Gol! Es sola que está en la UMA, pero ella no piensa en nada, como prensa de la muerte, si la UMA es como un hada. ¡Gol! 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 Y en los árabos comienza y el árbol vino termina La calle angosta, la calle angosta Si me abran, ladrán los chocos ¿Quién es? Ya estaba a los picos la tonada La calle angosta, la calle angosta De una vera sola A ella que le gusta que le enciendan copas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan copas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que me vieran echando mirando Al ingenio tibio corazón de hielo A ella que las calles la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu garabos Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar desvierta Toma la alegría mi linda Montero Bueno, bueno, bueno La, 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 la Toma la alegría mi linda Montero Montero Segundita arriba, chavos Como Venga A ella que el poeta la vio tempranera Dar el nendo duendes de vinos pateros Y dejó en su cielo la rosa ganana Por eso te nombra mi canto Monteros Y dejó en su cielo la rosa ganana Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que en noviembre le pide a los grillos Otra vez el canto de la hombre zaprero A ella que le gusta que le sientan con plas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le sientan con plas Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu alapón Son las niñas que hay en tu pueblo Sé... 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 Él está... Se... Se... Me... momento sublime, ídolo, te grita la gente, te amo, cuántas cosas que suceden después de esa parte, esa parte tiene el secreto de todo, me gustaría hacerla de nuevo, la podemos repetir, se anima, te saca el frío eso. Sé, sé que por tus venas de azúcar desmierda, toda la alegría, mi linda Montero. Nuestros padres decían que por esta zona del país están las mujeres más bonitas de la Argentina, realmente no estaban equivocadas, no estaban lejos y aparte tenemos muchas de 15 años, ¿verdad? A ver, levántenme la mano porque es un homenaje para ustedes. Mirá, mirá cuántas, ¿eh? Son un montón, son un montón de 15, muchas. Sabina está cumpliendo 15 también, no sabemos dónde está Sabina, ¿está por ahí? Sabina, un feliz cumple, pero hoy, esta noche queremos homenajearlas a todas ustedes porque en algún rinconcito siempre, saludos desde Frank, dice muy bien, en algún rinconcito siempre todas ustedes tienen 15 primaveras que cumplir. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado, te sentirás una mujer y aún eres niña y aún eres niña y en este día vivirás deprisa. Fuerte el aplauso para Franco, Javini. Estrenarás tu juventud por eso, que temblarás al presentir un beso y bailarás con ese chico que te mira y empezarás a descubrir la vida. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz, quince primaveras, quince flores nuevas y una vida entera por vivir, quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz, quince primaveras, quince flores nuevas y una vida entera por vivir. Te encontrarás con tu mejor amiga y brindarás con toda tu familia y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana, no entenderás los celos de tu padre, ni la razón del llanto de tu madre. Quince primaveras, quince primaveras, quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz, quince primaveras, quince flores nuevas y una vida entera por vivir. Quince primaveras, quince primaveras, quince flores nuevas que te harán feliz, quince primaveras, quince flores nuevas que te harán feliz, quince primaveras, quince flores nuevas y una vida entera por vivir. El ganador de la sextagésima versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en categoría folclórica es... Argentina 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 Abre, justo ahora yo me vengo a enamorar De aquellos ojitos negros Justo ahora que mi hija soledad Me acompaña en silencio Justo ahora Justo ahora siento yo a mi corazón Que galopo en mi travieso Justo ahora él me hace recordar Que siempre vivió en mi pecho Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar El amor es justo ahora Y al querer tocar, tocar Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte Y no me puedo olvidar Segundita arriba a esa palita que dice Alec, justo ahora una vieja rebelión Se ha muerto toda esperanza Justo ahora me empezaba a acostumbrar A entregar mi confianza Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora, justo ahora Justo ahora, justo ahora Justo ahora, justo ahora Como una flor deshojada Justo ahora me entregó su corazón Así sin pedirme nada Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar En amor es justo ahora En amor es justo ahora Y al querer tocar, tocar Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte Y no te puedo olvidar Bueno, bueno, bueno Esto hay que recordarlo Hay que... ¿Ustedes qué opinan? ¿Piensan igual que yo? Pienso lo mismo Me voy a bajar acá A ver si se vienen conmigo Para verlos, eh Para verlos un poquitito más Han cantado muy bien por ahora ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Vengan, vengan, vengan Traelte, traelos Han cantado muy bien Pero esto que queremos hacer Lo queremos hacer con todos Queremos escucharlos bien Y bien de cerca Y si tienen el celular a mano Veo que sí Con las luces de los celulares Esto va a quedar hermoso Hermosa Hermosa Una hermosura Quiero una foto Se va aprendiendo A poquito Ahí va, ahí va A poquito Ahí está Ahí está El chino nos acompaña Obviamente Si nos va un poquito la luz Pero está perfecto Si no nos vemos, chino, ¿no? No nos vemos nosotros No importa Por este pedacito Ahí está Mirá Franco te amo Franco de Vita Franco de Vita Al banco Ahí va, eh Sobo, sobo Sobo Cantamos juntos Algunas luces más Me hacen falta por ahí, eh Un poquitito más falta, eh Sí, sí, sí Algunas más Me hacen falta Mira acá también Qué lindos Allá Qué lindo que se los ve, eh El del láser Ya te voy a buscar ¿Cantamos? Dale A ver Justo ahora yo me vengo a enamorar ¿Cómo? De aquellos ojitos negros Justo ahora que mi amiga Soledad Me acompañaba en silencio Justo ahora Justo ahora ¡Má fuerte! Yo vengo a enamorar El amor es justo ahora Y aunque le no me toca Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de aparte Y no te puedo olvidar Una foto, piden ahora ¿Vos querés hacer una foto? Después vamos a sacarnos Después vamos a sacarnos Vení, vamos a subir Vamos a subir Qué lindos que son, eh Ah, qué lindos Vamos a hacer alguna Está dormido, ¿no? Está dormido Está de frío ¿Esperando? Está esperando ¿Cómo le va? ¿Bien? Fuerte el aplauso Para Hernán, Javier, Di Mauro Está dormido Una para levantar Un poquito el frío Algo bien romántico ¿Un tango? ¿Puedes hacer un tango? Como un tango, ¿no? No, no, no Algo romántico Algo cachondo Como para que la gente se... ¿No? ¿Va a eso? Vamos Gracias Gracias ¿Qué está haciendo? Está dormido Está dormido Está dormido Nunca me falta Perdón No, nadie cantó Escuché a alguien Que de repente cantaba Y me acompañó Yo, como me emocioné Yo creo que hay gente También que se emocionó Pero voy a hacer una prueba Porque yo creo Yo creo que sí, mirá No, no ¿Ustedes me acompañan? Vamos a hacer una cosa así Chiquitita Vamos a hacer silencio Como si no pasara nada No pasa nada No pasa nada Y de repente Sale algo como dice Nunca me faltes Nunca me faltes Que sin tu amor Eso Nunca me faltes Que sin tu amor Yo no puedo entender No, no No, no No llego a entender Qué es lo que está pasando ¿No? No está Al final Hay algo que no entiendo Le gusta más esta Que las nuestras Entonces Sí Mirá lo que fue esto Aplaudían, bailaban Chicos Acá hay dos que agarrás Y se empezaban a tirar con cosas Mirá Ni bola no dan otro yo Pero mientras estaban Cantando eso Nos ponemos un poquito serios Porque al final Parecemos los midachi Hacemos pura broma Chiste No, no Vamos a ponernos un poquito serios Le vamos a pedir Ahí está Cada uno su lugar Le vamos a pedir al chino Querido Podemos bajar un poco las luces Ahí está Nos ponemos bien íntimos Bien románticos Y esto que dice Así Si te vi En el banco de algún parque No me acuerdo Te soñé Pero no me dura mucho Tu recuerdo Olvidé Todo aquello que me borra la sonrisa Renové mi habitación con otra brisa Te saqué Te saqué de mi memoria En otra piel Te llamé Pero no me contestó Tu pensamiento Se perdió Poco a poco La palabra Con el tiempo Intenté 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 Y por más que quiera hacerlo Ya no puedo Volver a sentir lo mismo Ya no puedo Ya sabemos que será mejor así Y aunque ya no puedo Y aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente Amor Nunca pierdo el equilibrio De mi soledad Si tú y yo no estamos solos No puedo intentarlo todo amor Más las almas están hechas Para comenzar en el nuevo mar Sabes bien Que la pena Forma parte de mi opinión Y curar Las heridas Sin tenerlos Nuestro Busco Aprendí Paso a paso A desatarme la garganta A lanzarme en el vacío Que me espanta Y a seguir la vida Porque hay que seguir Y aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente Amor Nunca pierdo el equilibrio De mi soledad Si tú y yo no estamos solos No puedo intentarlo todo amor Nuestras almas están hechas Para comenzar en el nuevo amor Aunque ya no vuelva a verte Aunque ya no vuelva a verte Ay, 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 qué lindo Qué lindo sentir el aplauso Qué lindo si tú y yo no son lo que es Nuestro Que se sienten En el que se sienten Cada vez que la muerte Aunque ya no hubiera a verte Gracias por ver el video 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 Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Es el árbol de carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarse en mi pie a las canciones de San Amarca Para que nunca se olvide a la más antia-mobanda Sigue, sigue, sigue las palmas ¡Vamos, bueno,éstor Río! ¡Vamos, vestido! ¡Vamos a tres queridos! ¡Chacaré! ¿Cómo yo vi penar, andando lejos del pago? ¿Tanto correr para llegar a ningún lado? Si estaba donde nací, ni lo que buscaba por ahí ¡Chacaré! No es solo la vista de que no se compra ni vende Eso no se da cuando en el pecho se siente No es algo que se amosan cuando te sirva y nada más Así es como se da en la vida mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cerrado Y la flor de la humildad suele sudar yo en tu mar La vida me ha fiestao y tengo que devolverla Cuando el que vuelve ya me para la entrega Que vivo sobre mi sal, aún en mi suelo natal ¡Quieres un aplauso para Andrés! ¡Más gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo dicen? A ver si nos ponemos todos de acuerdo. Destino no se va. ¿Por allá? ¿Atrás? ¿Ahora todos juntos? ¿Quieren? Cuento hasta tres y arrancamos. Uno, dos. Destino no se va. A mí me dijeron que si cantábamos más fuerte, venían dos más. Pero hay que cantar fuerte. Destino no se va. Fuerte, fuerte. El aplauso viene en las últimas dos. Últimas dos de Destino San Javier que suben nuevamente a este escenario. ¡Eso es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todo el mundo! ¡Vamos que se viene la fiesta, chaval! ¡Me encanta! ¡Carnaval! ¡Gots! ¡Vamos! ¡Gots! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gots! Cuando pronuncio tu nombre, abro los ojos y ya no estás Siento que salto al vacío, cuando sonrisa con tu mirada Esta noche se agranda mi pena, tenía una esperanza más Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte pero te va Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás Amor de un día, amor fugaz, cielo infierno, lluvia en el mar Quiero saber si volverás a entregarme tu amor ¡Ay Dios mío! Dicen que todo lo bueno siempre algo malo traerá Con risas y amor por la tarde y es un enemigo al despertar Esta noche se agranda mi pena, tenía una esperanza más Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte pero te va Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás Amor de un día, amor fugaz, cielo infierno, lluvia en el mar Quiero saber si volverás a entregarme tu amor ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Casi uno? ¿Una más? ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! Gracias por cantar con nosotros Una emoción hermosa, gracias Me duele, me duele El corazón cuando comprendo Me duele Saber que la que quiero Tiene dueño Y sufro En contra de mi propio Sentimiento Sé que me traiciona La razón Sé que soy culpable Y no lo quiero Y sé ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando encuentro un gran amor Es siempre tarde ¿Por qué será? Que a veces soy un poco cruel Con mi destino ¿Por qué será? Que cuando hago Me equivoco Tengo camino Saltando todo el mundo ¡Nuncia! ¡Nuncia! Me duele, me duele compartir todo contigo Me duele saber que solo somos muy amigos Y a veces, a veces con miradas yo te digo Todo lo que siente el corazón Todo lo que llevo dentro mío ¿Y por qué será que te enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un enamor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando hago me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando hago me equivoco? ¿Por qué será que cuando hay que enamorarse? Muchísimas gracias Senator Gracias por tanto amor Gracias por este reencuentro después de tanto tiempo Nos queremos mucho Que Dios los bendiga siempre Y nos pase mucho tiempo para volver a encontrarnos Muchas gracias, gracias por tanto amor Por tanto cariño Por cantar con nosotros Por esta celebración tan hermosa Y tan emocionante De volver a estar juntos Que nos volvamos a encontrar tontitos Que Dios los bendiga siempre Chao Arriba los manitos de todos Para la punta del final Arriba, arriba, arriba Gracias, chaval Gracias Muchas gracias Arriba las manitos Vamos a ver Vamos a ver Gracias Arriba